¡Bien! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues en el vídeo de hoy vamos a ver un arma, el nuevo arma de cuerpo a cuerpo Y supongo que será el último arma de cuerpo a cuerpo que metan en Black Ops 4 Como veis en pantalla es una muñequita que se llama Series 6 Outrider La verdad que yo lo vi y dije ¿Esto qué es? ¿Esto es un traje? ¿Esto es un baile? ¿Esto qué es? Me costó ver un montón que eso era un arma de cuerpo a cuerpo Y está por el módico precio de 10 pavos O sea, es el arma más barata que han metido de cuerpo a cuerpo en Black Ops 4 Y bueno, ahora antes de que veáis un poquito cómo funciona el arma y demás Os voy a poner de fondo unos clips que subí en Instagram He editados con música y demás Mis últimas quadfit Estoy subiendo mucho contenido en Instagram Mi Instagram es rey.toma.jab.y Te lo tenéis en la descripción y en los comentarios Así que nada, si queréis ver los montajitos y las quadfit que subo y demás Que todo lo subo en Instagram Tenéis que seguirme por ahí Y luego aparte chicos, ahora mismo estoy en directo en Twitch Así que si queréis verme un poquito jugar en directo en Twitch Delizar para... no, delizar para arriba no, eso es en Instagram Ir a la descripción y en la primera línea tenéis ahí mi canal de Twitch En el cual pues podéis verme jugar con el balístico También estoy empezando ahora otra vez a jugar a Fortnite Con una especie de domajau que han metido Así que nada, os lo recomiendo chicos Y nada, ¿qué comentaros? Pues comentaros que estoy a puntito de sacarme una fin con script No me la saco, estoy súper gafado Solo me saco quadfit y no un control quinto Y nada, es lo que estamos intentando hacer últimamente Y bueno chicos, ahora ya vamos a ver una partida En la que de repente me mata un tipo con el arma ese Y digo, no puede ser, este arma la tengo que probar Porque no me la he comprado Son 10 pavos, que sí, es muy barata Ya me compré un arma que me costó 30, otro que me costó 20 Me gasté un pastizal en el balístico Y después de gastarme todo ese pastizal Dije que no me iba a volver a gastar nada más de dinero en este juego Porque ya me he gastado más dinero que la Play Que la misma Play me he gastado en este juego Así que me niego totalmente a gastarme más dinero Oye, que si a alguien le apetece verme jugar Pues se pasa por un directo de Twitch Y dice, toma Yesone, 10 euritos te la compras Y me tiro jugando 8 horas con ese arma si hace falta Y bueno chicos, como estáis viendo El arma es muy graciosa porque tú coges la muñequita Y va como así, volando, planeando por todo el mapa Y la acción que tiene para matar a la gente Es el brazo del muñeco que hace así Pues lo veis, con eso mata Es que es súper graciosa la verdad A mí me gustó mucho jugar con ella Y con el balístico ir alternando las dos armas Y nada, aquí creo que veis una Vais a ver una rachita en la que me saco una torretita Que no es nada del otro mundo Pero bueno, para ser la primera vez que la cogí Pues yo estuve bastante contento Me lo pasé muy bien jugando con este arma Y tengo mucha curiosidad de ver como sería en oro En diamante, en materia, con camuflajes Porque claro, no sé si le cambiará todo el cuerpo entero O solo trozos, no lo sé la verdad Si alguien lo ha visto en algún sitio que me lo diga Así que nada chicos, dejadle un like al vídeo Si queréis verme más jugar en Blacos 4 Con armas de cuerpo a cuerpo como estas Cada vez que me la encuentre por ahí Pues la cogeré del suelo E intentaré hacerme rachitas y demás Y nada chicos, lo dicho Estoy siempre en Twitch últimamente haciendo directos Otra cosa que me da mucha rabia chicos Es que no sé qué pasa en el canal Que parece que YouTube va mal o algo No subo ni un suscriptor, ni bajo ni un suscriptor Estoy clavado en 139.000 Así que ya sabéis, si os gusta el contenido de Knife En fin, suscribiros al canal Ya os digo, pegadle un like Dejadme un comentario Diciéndome cualquier cosa que queráis Que os lea O que sepa y demás Y ya está chicos Fijaos que es muy graciosa Yo creo que es el mejor arma que ha metido de cuerpo a cuerpo La más divertida, ¿no? Por el hecho de ir con la muñequita por ahí Pegando golpes y... ¿Sabes? Así como balanceándola Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Simplemente ha sido un vídeo informativo Y poco más Gracias a todos Like Y ya está La próxima Chao Raúl